¡Gol! ¡Gol! ¡El balón al... Canales y deja para Tellas La combinación ahora para Vicer Vicer al medio campo Antes parecía que José Mario le robaba el balón El balón filtrado puede venir para... ¡A vida! Justin que la cubre va a buscar la compañía Le roban el balón Dice Salgado que sin falta Y ahora será Vicer que le va a poner velocidad Sale tocando bien ahora para... Ahora sí señores Se quedaba Justin Arboleda Recuperación en el lado de la derecha Y ahí estaba José Mario Pinto Al medio, no Saque de manos ahora para Jesús Marcelo Canales La baja bien ahora para Vicer La conducción de Vicer Este es el argentino Va a llegar el rapidito Cortando el vida Y va a dejar para Villafranca Este es Vicer Se lo bajan a Vicer Es una falta Sí señor Ahora donde está Cleber Vicer El cambio de perfil Este es Manaiza Y está pasando la dual El partido, 33 minutos de juego Llega ahora para Vicer Todavía lo logro ver Ahí está Vicer Ahí está encontrando Nathan Born Se complica Edwin Rodríguez Quería ganar ese balón Parecía la claridad Por parte del número 22 Que se la deja para Manaiza La habilidad de José Mario Pinto Requiere doble marca por lo menos Vamos a ver si la habilidad de Héctor Vargas Podrá completar justamente en el segundo tiempo Cuando atención Se puede venir el centro Dirigido por Pedro Trollio Bueno Ahí está a través de las redes sociales Para que puedan comunicarse con los Rápidamente para el equipo Olimpia Que la pierde Se puede venir ahora La contra Rápidamente Este llega Cotero Pelota Para Manaiza Y aquí está combinando Brian Vicer Atención Vicer Se queda con el balón Avanza el número 22 Se lo baja Edwin Rodríguez Y venga para acá Rechazo por parte del equipo rojo Y se puede venir ahora de nuevo Pero estaba dejándole Ahora la salida Por José Mario Pinto Va a la cobertura Sale bien librado Este es Vicer Subida y una falta ¿Sí señor? El famoso Charley El saludo especial Atención Va a buscar ahora con Manaiza Queones Mientras tanto es vida Ya son dos goles abajo En el marcador Mientras tanto le va a poner a Manaiza Ya la cobertura del mango ¿Y cuántos partidos Son los que tiene ya vida De forma consecutiva? Serían siete con este Bueno Es hondureño colombiano Y es que además Justin Arboleda Que ha tenido ya un paso Por distintos clubes Y que hizo Por parte del equipo Olimpia Y ahora es Vicer En el control del medio campo En medio de tres Saca Y ahora es Vicer Y ahora es Vicer Y ahora es Vicer